Aquí tenemos a muchos, no tengo escopeta Y la escopeta Y me acaban de dar una hostia Que no te lo acabarás de acabar Necesito vendajes Casi me mato otra vez A ver No, no tengo nada de eso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy cerca No, hijo de puta Mira quien te mató Hija de su madre Hija de su madre No No Dios mío Dios mío No No, no tengo nada de mí Tengo las dos Las dos pistolas Pero no minigunas Shit ¿Qué shit? Auxilio 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 Acá estoy Auxilio Estoy aquí Estoy aquí Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Vente Vente No Tienes a alguien detrás No 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 Tenías una fogata Sí, tenías una fogata Pero la agarró después de salir No, ¿qué van a hacer? No, ¿qué van a hacer? Reveal, que te reveal No, ¿qué van a hacer? No, ¿qué van a hacer? No, por favor No, por favor Somos tan mancos La primera victoria del manco Por mi lado, por mi lado, por mi lado Shit, shit Sí, yo estoy aquí Yo estoy aquí A ver, ¿de dónde? A ver, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Están... Están... De arriba Voy, voy, voy por ahí No creo que... No creo que queden más de sus amigos por aquí Me tumparon, ¿eh? Sí Ah, es perfecto A ver Sí, sí, sí Voy, voy, voy Yo voy en camino A ver Ah, ya te están reviviendo Perfecto No ve a nadie, ¿eh? O sea, de donde te estaban disparando yo no veo a nadie O igual es porque estoy ciega, pero no De menos... Por aquí no... No veo nada No ve a nadie ¡WTF! Aquí hay, ahí hay, ahí hay alguien Aquí hay alguien ¡Ahhh! No, shit Shit No Me llego el tipo No, no, no Te hubiese encargado primero Yo estoy regresando Yo estoy regresando Equipo, aquí viene otro malo Son dos Auxilio No Aquí hay dos, aquí hay dos, aquí hay dos malos Que te levante primero Ah, mira, aquí hay una fogata No, 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 no Amigo Te lo viste No volvieras en mano No volvieras en mano Hay una fogata por ahí Atrás ¿Viene por ti? Sí, 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 lo vi Agarra la fogata y cola Ahí se puren ¿Dónde está? Ahí está Está la fogata Ahí Ah, también Uy, uy, uy No, me cojo la Tenía ganas de matarlo Pero, ah, dispare demasiado tarde Si hubieras agarrado a la fogata Que hubiera curado Hubiera tenido más ventajas, la verdad Pero ya lo recupere Tres muertes En teoría maté a cinco, pero no me la contaron ¡BOR POR 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 Gracias por ver el video.